Buenos días, con su venia, diputado. Presidente, la ley de los municipios de Quintana Roo fue publicada en diciembre del 2004 y desde entonces su texto se ha modificado en 24 ocasiones. Es pertinente seguir con la labor de ir subsanando las deficiencias que se hayan en su contenido. De ahí es que se ha decidido presentar esta iniciativa para corregir los artículos que se explican a continuación. Artículo 10 de la ley de municipios del estado de Quintana Roo ha de ser reformada en el último párrafo ya que sigue prohibiendo la reelección inmediata de los miembros del ayuntamiento contradiciendo la constitución federal y la local. Los artículos 11, 19, 98 de la ley de los municipios siguiendo usando los términos diputación permanente y grupos parlamentarios cuando debería decir comisión permanente y grupos legislativos para estar adecuados a la nueva terminología de nuestra constitución local. El artículo 53 de la ley comentada en su párrafo segundo norma el supuesto que la sesión de instalación de un ayuntamiento no se hubiera podido realizar en las fechas señaladas por la ley de los municipios. Esta situación podría ser causal de declarar desaparecido ese ayuntamiento tal y como lo disponen los artículos 143 de la constitución del estado de Quintana Roo y 108 fracción segunda de la ley de municipios del estado de Quintana Roo y no en su artículo 109 fracción segunda tal y como dispone. Erróneamente el segundo párrafo del artículo 53 de la ley de los municipios de Quintana Roo. Por lo tanto, hay que corregir este error de remisión de la norma. En el artículo 251 relativo a la regulación de la figura del cronista de la ciudad se puede observar errores también en cuanto a su deficiencia técnica legislativa se aprecia que este numeral se subdivide directamente en incisos, lo cual es incorrecto, ya que los artículos se subdividen en fracciones y esta su vez en incisos. Además de ese error en este artículo, se comprueba que tampoco se separan esas subdivisiones mediante puntos y comas como debe de ser. En la fracción primera también se aprovecha para hacer una corrección en el uso indebido de las mayúsculas. También en el artículo 251 se hace una remisión incorrecta del artículo 250 de la presente ley, cuando en realidad debe remitirse al artículo 246, que es en donde en realidad se establecen las causas de remoción del cronista de la ciudad. Es cuanto. Muchísimas gracias.